Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Dueño de una voz poderosa y con amplio registro de tonos, Dino incursionó en estilos muy dispares como el candombe, la milonga, el beat y el rock, y se lo considera como uno de los principales exponentes de ese género antes de la dictadura cívico-militar. En 1970, formando parte de la banda Montevideo Blues, compuso y grabó su tema más famoso y distintivo, Milonga de pelo largo. Sus canciones fueron interpretadas por músicos como Alfredo Zitarrosa, Mauricio Ubal, Pablo Estramín y bandas como La Trampa o Nickel, liderada por Jorge Nasa. Una persona, un amigo, un hermano, un maestro, la verdad que en lo personal es muy triste. Y la cultura que pierde un referente, como te digo, ético y estético de grande, grande, un grande, grande, de verdad, como otros grandes que nos han dejado, como José Carvajal o Zitarrosa, un hombre impresionante que deja una obra que hay que seguir estudiando. Dino fue uno de los precursores del candombe beat gracias a la canción Hay veces. Hay veces que te veo tan triste. También Dino tuvo una forma bucólica de ver la sociedad uruguaya con ojos muy montevideños. Vientos del sur que me traen el frío, ¿sentís que hoy te cale ese frío? Sí, hay un costado de la obra de Dino que es un costado como de tristeza o de cierta oscuridad, si querés, muy montevideano también. Yo voy más con el rockero rebelde, con su rebeldía, con su inconformismo artístico, con sus posiciones con respecto a los temas sociales, de una sola cara. Yo invito a todos aquellos que todavía no conocen el universo de sus canciones, se metan porque van a encontrar un ser humano excepcional y un oriental 100% con una identidad enorme, muy uruguayo, muy nuestro. No dejes que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar.